Pasar en mi vida, por el camino de tristeza, este corazón no pudo más. Fui aquel que ayer grabó una historia por amor, hoy solo me queda recordar. Pero al comprender que mi vida ya cambió, fuiste tilda tú mi tentación. Fuiste tilda tú la que dejaste de ser mi ser, ya no eres de relación. Fuiste tilda, brindo esta canción, llena de rencor, de angustia mortal, ya no piense de más. El que te amó, que correspondido a tu maledad. Ya que sin tu amor, solo viviré, por culpa de tu traición mala mujer. Ya que sin tu amor, amor, solo viviré, por culpa de tu traición. Con sinceridad, brindo esta canción. Llena de rencor, de angustia mortal, ya no piense de más. El que te amó, que correspondido a tu maledad. Ya que sin tu amor, amor, solo viviré, por culpa de tu traición mala mujer. Ya que sin tu amor, amor, solo viviré, por culpa de tu traición. Traición. ¡Bravo! 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 Ya mucho, ¿no? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!